Hola, ¿cómo están? Estamos por aquí nuevamente. En un video anterior hablamos de Adán y Eva, cómo ellos desobedecieron y se dejaron engañar por la serpiente. Y hoy quiero continuar esta segunda parte para que miremos qué pasó después de que ellos se dejaron engañar. La serpiente les había dicho que no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el versículo 7 de Génesis 3, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces cuando Adán y Eva comieron, ellos sí fueron abiertos sus ojos, pero la primera enseñanza de lo que quiero compartir el día de hoy es que tú y yo creemos que podemos manejarlo todo, que podemos saber el bien y el mal. A veces queremos jugar a ser Dios, pero la realidad es que tú y yo somos cortos en muchas cosas, no tenemos el panorama completo, nos falta sabiduría, tomamos decisiones con las emociones. Y es lo que quiero que miremos hoy todas las consecuencias que tuvo esta decisión tan sencilla que ellos hicieron por no buscar primero a Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Lo primero que pasa cuando tú y yo nos permitimos el pecado en nuestras vidas. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Si Dios te dice, incluso puede que no sea tan malo, algo muy sencillo. Por ejemplo, yo estoy ayudando a una persona y Dios me dice que no la ayude más. ¿Por qué? Porque a veces ayudar a esa persona, tengo un hijo que de pronto tiene malos hábitos y yo se los tapo. Y entonces se quedó con una de vuelta y yo la pago. Y no dejo que él sufra las consecuencias ni que él se haga responsable de su vida, le estoy haciendo daño. Aparentemente yo puedo estar haciendo algo bueno, pero todo lo que yo haga, que Dios no me haya mandado a hacer, no está bien hecho. Por lo general Dios nos manda a amar, a perdonar, a muchas cosas. Pero hay cosas que creemos que estamos haciendo bien y que en realidad no es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, lo primero que hacemos es que nos escondemos de Dios, nos alejamos de Dios. Empezamos a huir de esa palabra, ¿cierto? De sabiduría que Dios nos hable y que nos empiece a decir, eso no está correcto, esa relación no te conviene, ese trabajo tiene algo turbio, no es bueno. Pero nosotros hacemos caso omiso, ¿cierto? O nos escondemos por lo que generó en Adán y Eva, vergüenza. Dice, Más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y quiero hacer aquí algo que siempre me parece muy chistoso y es que cuando tú y yo desobedecemos a Dios, la tendencia es a que le echemos la culpa a otras personas, ¿cierto? Y aquí Adán, cuando Adán conoció a Eva dijo, no, esto es carne de mi carne, ¿cierto? Que cosa tan hermosa, se sintió pleno. Pero cuando ella falló, lo primero que hizo fue, no, ella, la mujer que tú me diste, casi que le dice, por culpa tuya que me diste esa mujer, es que yo pequé, ¿cierto? Y aquí volvemos a ver una falta de liderazgo, porque un líder, cuando se le ha delegado algo, él no delega la responsabilidad en otras personas, él siempre asume la responsabilidad, así sea que otra persona haya cometido el error, pero él siempre va a ser responsable. Un líder espiritual es el responsable de que su casa sea una casa de oración, es el responsable de que en su casa se cultiven los principios cristianos, de dar dirección. Y por eso después Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿cierto? Entonces hoy, la segunda enseñanza que quiero que tengamos es, ser responsables de nuestros propios actos, ser responsables de lo que Dios nos ha delegado, ser responsables de eso que Dios nos ha dicho en lo secreto, que no le sigamos echando la culpa a nadie, porque muchas veces vemos en nuestra ciudad que porque hay basuras, ah, porque es que como los otros barren, porque te metiste en el tráfico, ah, porque es que voy de afán, ¿cierto? O sea, siempre tenemos una excusa o porque me choqué, siempre la culpa la tiene el otro. Entonces que podamos nosotros asumir nuestra responsabilidad. Y aquí vienen un montón de consecuencias, pero la esperanza que nosotros tenemos es que Jesús vino a romper con esas consecuencias. Ellos sufrieron muerte, enfermedad, cansancio, ¿cierto? Tuvieron que cultivar con el esfuerzo. La mujer tuvo que tener hijos con dolor, pero Jesús vino no a decir que tú y ella no vamos a sentir dolor, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a cansar, no, pero Él nos va a dar fuerzas en medio del cansancio. Pero Él es nuestra sanidad en medio de la enfermedad. Pero Él es nuestra provisión en medio de cuando la cosecha no salió. Entonces eso es lo que quería decirles el día de hoy, que independiente de las consecuencias, tú y yo tengamos, como lo decimos en nuestra cultura, los pantalones para encontrarnos con Dios y decirle, Señor, sí, lo hice, perdóname. Quiero asumir las consecuencias, pero quiero ser el líder y quiero que tu presencia no se vaya de mi vida. Por último, me parece muy especial que Dios tomó y les puso una ropa porque nuestras soluciones son temporales. Ellos se colocaron hojas. Las hojas fácilmente se rompen, se caen, pero Dios les dio una solución más definitiva. Todas las soluciones de Dios siempre van a ser más duraderas, mejores a las nuestras. Entonces dejémonos guiar por Él. Gracias por este tiempo. Espero que les sirva esto de reflexión para su vida y que sigan meditando en Él. Dios les bendiga.